Quise decirte Pero no pude, pero no pude porque estabas comunicando, comunicando, comunicando Comunicando, comunicando con que podías estar hablando Tu indiferente y yo esperando que no estés al llamarte Comunicando, comunicando, he de decirte tantas cosas Pero mi vida, como y cuando, si cuando llamo estás tú siempre Comunicando, 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 comunicando Comunicando, comunicando con que podías estar hablando Tu indiferente y yo esperando que no estés al llamarte Comunicando, comunicando, he de decirte tantas cosas Pero mi vida, como y cuando, si cuando llamo estás tú siempre Comunicando, 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 comunicando Comunicando, comunicando con que podías estar hablando Tu indiferente y yo esperando Comunicando, comunicando, comunicando Comunicando, comunicando, comunicando Comunicando